Invitarles a la comunidad que esté interesada y que tenga a sus niños entre las edades de 7 y 17 años que aún se encuentran unos cupos disponibles para que puedan inscribir a sus niños a través del link que les vamos a dejar a continuación y también pueden acercarse a las instalaciones de la escuela que estamos ubicados en el barrio de Villalola. Estamos atendiendo en el horario de la mañana. Pueden acercarse sin ningún inconveniente. Todo este proceso es gracias a la administración municipal en cabeza de nuestra señora alcaldesa María Emílsen Angulo Guevara y es totalmente gratuito para el bienestar de nuestros niños, aquellos que quieran hacer parte de este proceso musical. María Emílsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital. Amén. Amén.